La Cruz Roja es un movimiento humanitario mundial de características particulares y única en su fe. La Cruz Roja está integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y por último las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Los principios fundamentales son campañas de prevención de enfermedades, campañas para promover la dignidad humana y el apoyo de la juventud, la mejora de los servicios de la salud, donación de sangre, ambulancias, hospitales, servicios médicos y psicológicos. Intervención en desastres, búsqueda y rescate, atención hospitalaria y abastecimiento a las víctimas. Hemorragia. Se produce por la ruptura de un vaso sanguíneo luego de un traumatismo, ya sea por un golpe o un corte. Las hemorragias pueden ser externas o internas. La hemorragia externa es cuando la sangre fluye al exterior del cuerpo y se la puede dividir en hemorragia capilar o superficial, que es cuando compromete solo a los vasos sanguíneos superficiales, y la hemorragia es leo. La hemorragia venosa es la salida continua de la sangre de un color rojo oscuro. La hemorragia arterial, la sangre es de un color rojo brillante y la salida es abundante e intermitente. ¿Cómo controlar a un hemorragia externo? Colocarse algo en las manos, ya sea guantes de látex, una bolsa, etc., para no tener contacto directo con la sangre. Acostar a la víctima y descubrir el sitio de la lesión. Luego, se debe secar la herida para identificar el tipo de hemorragia. Si es posible, secarla con algún material limpio. Desinfectar la herida con algún antiséptico y frenar la hemorragia. Las maneras de frenarla son 1. Compresión directa Aplicar sobre la herida una compresa o tela limpia, haciendo presión fuerte. 2. Elevación Elevar la parte lesionada disminuye la presión de la sangre. 3. Presión directa sobre la arteria Comprimir con la yema de los dedos una arteria contra el hueso subyacente. Se utiliza cuando no se ha podido controlar la hemorragia, por compresión directa y o elevación, o en los casos de que estos no se puedan aplicar. 4. Torniquete Este es el último recurso debido a las grandes consecuencias que trae su utilización. Solo se utiliza cuando las otras tres opciones no dan resultado. Se debe utilizar una venda de 4 centímetros de ancho y colocarla 4 dedos arriba del herido. Dar dos vueltas alrededor del miembro y hacer un nudo simple. Colocar una vara corta y fuerte y hacer dos nudos más. Girar la vara lentamente hasta controlar la hemorragia y soltar cada 7 minutos. 5. La hemorragia interna La sangre no fluye al exterior del cuerpo y se acumula debajo de la piel o alguna cavidad orgánica. Las señales de hemorragia interna son Palidez, mareos, pulso débil, dificultad respiratoria, hematomas, vómito con sangre, shock y pérdida de sangre por el recto o la vagina. 5. ¿Cómo controlar una hemorragia interna? 1. Se debe trasladar a la persona a un hospital lo más rápido posible si se sospecha que hay una hemorragia interna. 2. Controlar la respiración y el pulso cada 5 minutos. 3. Abrigar a la víctima. Como precaución, no se debe dar nada para tomar. Hemorragia nasal Se debe sentar a la víctima e inclinar un poco la cabeza hacia adelante. Luego, se debe presionar sobre el tabique para intentar cortarle hemorragia. 3. Si continúa el sangrado, hacer un tapón con una gaza húmeda. Hemorragia dental Se debe colocar un tapón de gaza en donde sangra y decirle a la víctima que muerdas fuerte. 4. Como precaución, no se deben realizar buches, no se debe tomar alcohol y no se deben beber ni comer cosas calientes. 5. La obstrucción de vías aéreas La obstrucción de vías aéreas es la introducción de algún cuerpo sólido o líquido en el sistema respiratorio. Esta obstrucción impide que la sangre de nuestro organismo reciba oxígeno. 6. Obstrucción completa o parcial. El cuerpo extraño no tapa toda la entrada de aire y la persona puede torcer. 7. Actuación. Dejarlo toser o observar que expulse el cuerpo extraño. Como precaución, no se debe golpear la espalda. 7. La obstrucción completa o total. La persona no tose ni habla. Se debe empujar el cuerpo extraño hacia el atraco. Se debe actuar con la maniobra de Heimlich. Se consigue haciendo presión en la boca del estómago hacia adentro y hacia arriba para desplazar el diafragma que a su vez comprimirá los pulmones aumentando la presión de aire contenida en las vías respiratorias. 1. Agarrar al accidentado por atrás y por debajo de los brazos. Colocar el puño cerrado cuatro dedos encima del ombligo y la otra mano colocarla por encima de la otra. 2. Reclinar a la persona hacia adelante y efectuar la presión hasta que se logre la tos artificial. 3. En caso de bebés, colocarlo boca abajo y darle cuatro o cinco golpes secos entre los homóplatos. 4. Tirarlo boca arriba y en la línea media del esternón efectuar cuatro o cinco compresiones con dos dedos. 5. Abrirle la boca y buscar el cuerpo extraño. 6. Ahogamiento. Es el ingreso de un líquido a las vías respiratorias. Esto provoca la disminución de oxígeno. Primeros oxígenos. 1. Tratar de sacar a la persona del agua. 2. Colocar a la víctima en una zona segura. 3. Pedir ayuda. 4. Si la persona no respira, darle respiración boca a boca. 5. Realizar reanimación cardiopulmonar. 6. Evitar hipotérmico. Los tipos de ahogamiento son hipoxia pequeña, hipoxia grave, anóxico y estrés acuático. Mordeduras y picaduras. Mordeduras de serpientes. 1. Identificar tipo de serpiente. 2. Limpiar meticulosamente la herida con agua y jabón. 3. Cohibir la hemorragia. 4. Cubrir la herida con algún apósito estéril y elevarla por encima del corazón. 5. Trasladar a la víctima a un hospital y llevar a la serpiente muerta al mismo lugar que la víctima para realizar estudios sobre el veneno. 6. En caso de mordeduras de perros, gatos u otro tipo de animales, 7. Se debe limpiar meticulosamente la herida con agua y jabón, 7. Cohibir la hemorragia, cubrir la herida con algún apósito estéril y trasladar a la víctima a un hospital. 7. En caso de que el animal tenga rabia, se debe vacunar a la víctima. 8. Como precaución, no se debe matar al animal. 9. Picadura. 1. Dar reposo a la persona afectada. 2. Se debe retirar el aguijón. 3. Aplicar compresas de agua fría sobre el área afectada. 4. Si hay reacción alérgica, colocar un antialérgico. 5. En los casos de picaduras de araña, la víctima no siente la picadura, pero siente un dolor local, intenso y calambre. 6. Rigidez abdominal, dificultad respiratoria, náuseas y vómito. 7. Fracturas. Es una discontinuidad en los huesos a consecuencia de golpes, fuerzas, etc. Los síntomas son dolor, deformidad, hinchazón, amoratamiento. 7. ¿Cómo se debe actuar? 1. Inmovilizar la parte afectada entablillándola. 8. Si hay herida, colocar primero una gasa o pañuelo limpio. 9. Transportar adecuadamente, evitando cualquier movimiento brusco. Precaución. No mover la parte afectada, no hacer masajes, no vendar o atar con fuerza y no tratar de colocar el miembro en su posición normal. 10. Una luxación se produce cuando se aplica una fuerza extrema sobre un ligamento, produciendo la separación de los extremos de dos huesos conectados. 11. Los síntomas son dolor intenso, deformidad de la zona e incapacidad de movimiento. Se debe actuar 1. Inmovilizando la zona afectada. 12. Dejando en reposo a la persona. 13. No intentando colocar el miembro en la posición normal. 14. Trasladar a un hospital. 15. Esguinces. Es la separación momentánea de una articulación. Los síntomas son dolor intenso, amoratamiento, incapacidad de movimiento e inflamación. Se debe, 1. Elevar la extremidad afectada. 16. Reposo absoluto. 17. Aplicar frío local y, por último, trasladarlo a un hospital. Quemadura. Es una lesión en la piel causada por diferentes factores. 17. Pueden ser térmicas, químicas, eléctricas o solares. 18. Los tipos de quemaduras son quemadura de primer grado. Sus signos son enrojecimiento, dolor al tacto e hinchazón en la piel. 19. Las quemaduras de segundo grado tienen como signos enrojecimiento, dolor, posible pérdida de parte de la piel, hipersensibilidad al aire y ampollas. 19. Los signos de las quemaduras de tercer grado son pérdida de capas de la piel, piel seca, manchas blancas o negras, ruptura de piel con grasa expuesta y sobreinfección. 20. Las quemaduras de tercer grado son indoloras, ya que los nervios quedan inutilizados. 21. Las quemaduras de cuarto grado son daños de músculos y huesos. 21. El tratamiento ante una quemadura es 21. Valorar el tipo de quemadura y grado. 22. Retirar objetos que intervengan sobre el área afectada. 23. Enfriar el área aplicando a su vez compresas de agua fría. Como precaución, no usar hielo. 24. Trasladar a la víctima al hospital. 25. Aconsejar que beba mucha agua. 26. No reventar ampollas. 27. Parto de emergencia. El parto de emergencia es el que se realiza sin ayuda de un médico o profesional, en un lugar que no es un centro médico u un hospital. Son más frecuentes en las mujeres que han tenido partos rápidos o prematuros. Sus síntomas son contracciones regulares, necesidad de evacuar, fuerte necesidad de pujar, abertura vaginal protuberante, pujos y esfuerzos por parte de la madre. Esto es involuntario. 3. ¿Qué se debe realizar ante un parto de emergencia? 1. Si es posible, higienizar con agua y jabón la zona vaginal. Colocar a la madre en posición cómoda. 3. Quitar las prendas de vestir incómodas de la madre. 4. Colocar algún recipiente para recibir el líquido amniótico y la sangre. 5. Pedirle a la madre que respire profundo y despacio. 6. Cuando aparece la cabeza del bebé, la madre no debe pujar, solo debe soplar o jadear. 7. Cuando sale la cabeza, la madre debe aguantar la respiración y pujar. 8. Sostener la cabeza del bebé con ambas manos a medida que sale. 9. Limpiar la boca y la nariz del bebé. 10. Si el cordón umbilical está enrollado alrededor del cuello, tomarlo con un dedo y pasarlo suave pero rápidamente por la cabeza del bebé. 11. Agarrar al bebé con toallas a medida que sale, ya que son resbalos. 12. Cuando nace, colocar la boca abajo para drenar los líquidos y limpiar nuevamente la boca y la nariz. 13. Si el bebé no respira, colocar la cabeza por debajo de los pies y darle unos golpecitos en las plantas. 14. Cuando el bebé empiece a llorar y respirar, cubrirlo con toallas secas, colocarlo sobre el pecho de la madre y decirle que lo amamante. 15. Atar un cordón de zapato limpio o una cuerda alrededor del cordón umbilical, a unos 10 cm del ombligo. 16. Como precaución, no se debe tirar ni cortar del cordón umbilical. 16. Ayudar con masajes en el estómago para que expulse la placenta, ya que la madre continuará con contracciones hasta que ésta sea expulsada. 17. Una vez expulsada la placenta, colocar en una bolsa y poner por encima del bebé. 18. Limpiar a la madre con agua y jabón. 18. Como precauciones, se deben tomar. 19. No tratar de retrasar el parto. 20. No permitir que la madre vaya al baño. 20. La madre no debe pujar con fuerza cuando no está dilatada. 21. No tirar del bebé. 22. No utilizar antiséptico. 23. No utilizar antiséptico. 23. No utilizar antiséptico.